Bien, gracias. Gracias. Nadie sabe, Juan Pablo nadie lo conoce, ¿no? Se llama es Dumpa. Este, la mayoría de los PowerPoint han sido con foticos, cosas, no, esta es puras letras. Estamos, uno de los grandes sueños es ver cómo poder transformar una ciudad. Estas ideas nacieron en el año 94, algunas de estas ideas cuando se comenzó lo que se llamó Bogotá 2000, con Jaime Castro, con Mocos, etc. Estas ideas se han ido regando por América Latina y ahora hay un movimiento de más de 40 ciudades que se llama el Proyecto Latinoamericano de Ciudades Sustentables que es promovido por Avina y los movimientos Cómo Vamos, Cómo Bogotá Cómo Vamos, Medellín Cómo Vamos. Entonces, son puros conceptos que han servido para eso, a ver si sirven aquí. Primero, ¿qué es una ciudad? Hay dos cosas con una ciudad. Nadie conoce una ciudad. Todos conocemos la ciudad imaginada. Ustedes conocen la Bogotá que usted se imagina. No es posible conocer una ciudad. Y segundo, ¿cómo pensar una ciudad? Una ciudad básicamente es una acumulación de energía que se expresa en el tipo de transacciones que hace esa ciudad. Las mismas transacciones que se hacen en la ciudad se hacen en el campo. La diferencia está en lo siguiente. Piensen ustedes la cantidad de transacciones económicas, sociales, políticas, emocionales y espirituales que usted puede hacer en un pedazo de la Jiménez. Entonces, una ciudad es más o menos importante de acuerdo al número de transacciones, de intercambios que genere esa ciudad. Una calle es relevante, importante porque genera muchas transacciones que agregan valor. Una calle es peligrosa porque genera muchas transacciones que quita valor. Eso nos lleva a pensar es que transformar una ciudad significa crear arquitecturas que puedan transformar las transacciones. Usted puede hacer más casas, más edificios, pavimentar la calle, pero si no logra generar arquitecturas sociales que cambien las transacciones entre las personas y entre los grupos de personas y entre las instituciones, la ciudad no se va a transformar. Bogotá se comenzó a transformar cuando comenzó a transformar sus transacciones entre los ciudadanos y de los ciudadanos con las instituciones. Otra cosa que nos conviene pensar es, una cosa es hacer proyectos en la ciudad y otra cosa es tener la ciudad como proyecto. Aquí estamos discutiendo la ciudad como proyecto, no acciones en la ciudad. Entonces, es muy importante entender que una ciudad es un bien público. Cuando en el 94 se comenzó a tratar de reformar a Bogotá, una de las cosas que era muy evidente era que cada barrio había vuelto la ciudad un bien privado. Y me acuerdo que comenzamos a tratar de quitar las barandas para entrar a los barrios y la gente decía, es que este es mi barrio. Entonces, había que preguntarle, bueno, ¿y quién pagó el pavimento? ¿Ustedes o la ciudad? ¿Quién pagó los postes de la luz? O sea, que la gente entienda que la ciudad es un bien público, es una condición fundamental para poder transformar la ciudad, para no convertirla en guetos privados. Que el barrio de los ingenieros, que el barrio de los pobres, que el barrio de los recicladores, que el barrio de los arquitectos, que el barrio de los poetas. Cuando una ciudad se vuelve así, como bienes privados, es muy difícil transformarla. Uno de los conceptos importantes es que una ciudad es un bien público que debe convenirle a todos de igual manera para su dignidad, porque la ciudad es un proyecto ético. La pregunta es, ¿cómo, qué hay que hacer para transformar una ciudad? Esta frase que es de Alexis de Tocqueville, tiene una historia muy interesante. Alexis de Tocqueville para mí es el primer politólogo que yo conozco. A finales del siglo XIX, él como francés se vino a América, a Norteamérica, a responder una pregunta que siempre ha preocupado a los europeos. ¿Qué fue lo que pasó en Estados Unidos para que lograra hacer en 200 años lo que a Europa le llevó más de 3 mil años? ¿Cuál es el secreto? Y Alexis, después de mirar y mirar y mirar, llega a una conclusión. Los norteamericanos han podido hacer lo que han podido hacer porque descubrieron la maestra de todas las ciencias, que es saber organizarse. Y genera esta frase, en los países democráticos la ciencia de la asociación es la ciencia madre, todo lo demás depende de ella. Ahora en el corredor discutíamos eso. Si queremos transformar algo, el primer paso para transformar algo es crear organización. Entonces la pregunta viene, que era la que estaba aquí en desorden, ¿cuál es el primer paso que debo dar para contribuir a modificar la situación de pobreza de una comunidad o territorio? Es evidente que es la organización. ¿Por qué? Porque es a través de la organización como nos convertimos en actores sociales, en sujetos sociales. Por eso es que el desempleo es tan temero. ¿El desempleo cuál es? El desempleo es perder un lugar en el mundo. Por eso uno presenta, tienes una tarjeta, entonces la gente saca con orgullo la tarjeta porque dice, esta tarjeta te está diciendo que entre las 7 mil millones de personas que hay en el mundo, yo tengo un lugar. Pertenezco a una organización y como pertenezco a una organización puedo interactuar contigo, puedo intercambiar intereses, puedo negociar intereses, puedo llegar de acuerdo a intereses. Si uno no está organizado, no es actor social. Uno de los problemas históricos de Colombia es que la Constitución anterior, la del 86, tenía un artículo que condenaba a la organización. Solamente se podía ser católico, liberal o conservador y tener organizaciones comerciales. Si usted era socialista, comunista, ateo, protestante, sintoísta, budista, estaba condenando por la sociedad. Entonces, esta es una sociedad que ha estigmatizado mucho la organización. Los decisores le tienen miedo a que la gente se organice y si no hay organización no es posible transformar las cosas porque solamente las cosas se transforman cuando hay convergencia de intereses y la convergencia de intereses solamente se puede lograr a través de la organización y de las instituciones. Entonces, transformar a Bogotá en muchas de sus partes requiere que haya más organización. ¿Qué es una persona importante en una sociedad? Una persona importante en una sociedad no es ni una persona que sepa mucho, ni una persona que tenga plata. Ser importante en una sociedad es una persona que tenga muchos contratos sociales, o sea, que pertenezca a muchas organizaciones. Miremoslo aquí en este dibujito. Estos punticos son personas en una ciudad o en un barrio, donde sea. C es una persona que no le gusta la organización y dice es mejor solo que mal acompañado. B es una persona que pertenece a una organización. y A es una persona, digamos, como Lugari o como el doctor Samper que pertenece a clubes, asociaciones, federaciones, ¿sí? Entonces, esa persona tiene muchos contratos sociales, pertenece a muchas organizaciones. Si a C alguien le quiere violar un derecho humano, ¿qué pasa? Lo único que puede hacer es gritar, comentar madres. Si a B alguien le quiere violar un derecho humano, su organización dice, bueno, ¿dónde está ese tipo? A ver qué hacemos con él. A A nadie se atreve a violarle un derecho humano, porque la organización lo protege de tal manera que nadie se atreve. Nadie se atreve a violarle un derecho humano al padre Diego Jaramillo, porque pertenece a muchas organizaciones, no es porque tenga dinero. El padre en sí mismo tiene la ropa que tiene puesta, ¿sí? Pero es una persona muy importante, no porque sea doctor en nada, no porque sea cura, no porque tenga dinero, simplemente porque tiene muchos contratos sociales. Entonces, si una persona, queremos que las personas salgan de la pobreza, que logramos equilibrar la ciudad, tenemos que promover la organización. Al revés, si C quiere ponerle una bomba al Transmilenio, nadie se lo impide. Si B quiere ponerle una bomba al Transmilenio, los de la organización le dicen, bueno, no nos metan nosotros en ese problema. A A ni siquiera se le ocurre, porque el costo social sería muy alto. Entonces, la organización produce autorregulación. Imagínense que cada persona sea como A, que cada uno pertenece a muchas organizaciones, ¿sí? ¿Qué lograríamos? Protección de los derechos y autorregulación social. Entonces, ese es el valor de la organización en la transformación de una ciudad. La organización produce autorregulación y protección de derechos. Cuando las personas no están organizadas, no se sienten obligadas a respetar reglas con los otros ni con la sociedad. No tiene autorregulación. Y al mismo tiempo, su aislamiento facilita que se le violen los derechos. No tiene protección social. Uno de los indicadores más importantes de pobreza es no estar organizado. Y el primer paso para salir de la pobreza es la organización. Porque la organización convierte a los individuos en actores sociales para proteger, concertar y hacer converger intereses. Porque para salir de la pobreza yo tengo que buscar que mis derechos prevalezcan, que mis intereses jueguen. Y yo solo no lo puedo hacer. Solo a través de la organización se puede hacer prevalecer los intereses, negociar intereses y converger intereses. Porque una sociedad avanza en la medida en que logre convergencia de intereses. Si no hay convergencia de intereses, no hay cambio. Eso es lo que llamamos tejido social. Se refiere al entramado que generan entre sí las diferentes organizaciones. A mayor número de organizaciones económicas, políticas, sociales y culturales que generan transacciones ganar-ganar, mayor dinámica, fortaleza y autorregulación logra la sociedad. O sea, el símil es destil. A más hilos, a más entramado y más hilos, más fuerte la tela. O sea, esa es la fortaleza de las sociedades desarrolladas. Es que por medio una persona en un país desarrollado pertenece a 14 organizaciones. Que va desde las organizaciones de barrio para ayudar a pasar a los niños la calle o cuidar la ardilla del parque. Hasta la organización del partido o del equipo de fútbol o organizaciones internacionales. El secreto es que formemos una cultura de organizaciones. Que aprendamos todos a pertenecer a muchas organizaciones. Cosa que en Colombia es bastante baja el nivel de organización. Bueno, unas definiciones para entrar a otra cosa. El cambio ocurre cuando se modifican las transacciones económicas, políticas, en los diferentes entornos que componen la sociedad. Es a través de las transacciones como los bienes, los servicios y los valores adquieren o pierden valor. El secreto es generar arquitecturas sociales que en todas las transacciones agreguen valor. Modelos ganar-ganar. Porque solo en las transacciones las cosas adquieren o pierden valor. Si usted tiene una barra de oro debajo de la cama y no la puede transar, la barra de oro no vale nada. Por eso la gente lava dinero. Porque si los dólares que usted tiene en la casa, en una caja, no los puede someter a transacciones, son papel. Adquieren valor si se pueden transar. O sea, esas son las transacciones donde las cosas… Si yo le miento la madre a Juan Pablo, eso es una transacción que quita valor. Si lo felicito por este evento, es una transacción que agrega valor. Entonces, el secreto es cómo generar arquitecturas sociales que generen siempre valor. Es cuando una sociedad comienza a crecer y a transformarse en una ciudad o una familia o una empresa. Toda transacción que contribuye a ser posible y cotidiana a la dignidad humana es una transacción que agrega valor. Y es a través de la comprensión y transformación de las organizaciones e instituciones como se modifican las transacciones. Si no modificamos las arquitecturas de las organizaciones, no podemos modificar las transacciones. Dentro de eso, una pregunta muy fuerte es… La gente dice, los valores se acabaron en esta sociedad. Los valores… La pregunta es, en la sociedad, ¿cómo hacemos para manejar los valores? Los valores se transforman en los espacios de socialización o contextos de aprendizaje. Enseguida hay una definición de contextos de aprendizaje muy complicada. Pero un contexto de aprendizaje es como lo siguiente. Cuando ustedes tuvieron hijos o van a hacer un salón para dar clase, ¿qué es lo que hacen? Entonces, compran la cama, ponen la imagen de la Virgen para que crezca bien piadoso o como me decía una señora que le puso una imagen de Churchill. Dice, es que yo quiero que mi hijo sea un político. Entonces, pone la canasta para los juguetes para que sea bien ordenada, las fotos de los primos que viven en Estados Unidos para que los conozca. ¿Qué es lo que está haciendo el papá y la mamá? Ordenando un contexto de aprendizaje. Que se supone que el niño y la niña o la niña al estar ahí va a obtener los valores, las destrezas, las habilidades que ese contexto produce. Entonces, todos nosotros vivimos en espacios de socialización. La familia, donde formamos todos los aspectos de valores de los vínculos emocionales. Uno de los grandes problemas es no lograr formar vínculos. En la calle, el grupo de amigos donde aprendemos a manejar los valores de las redes básicas sociales. En las organizaciones de barrio donde aprendemos la importancia de lo local y la organización. Una de las razones por las cuales tenemos tan bajo nivel de organización es porque nosotros no valoramos las organizaciones de barrio. Donde los niños y los jóvenes pueden aprender a practicar el juego de converger intereses y la importancia de estar organizado. La arquitectura de la ciudad colombiana, de las ciudades grandes, tiene mucho problema en eso. La escuela y la universidad es donde aprendemos los valores del saber. El trabajo y las empresas es donde aprendemos los valores de la producción. La organización es intermedia, las federaciones, las confederaciones, las asociaciones, las mutuarias. Que son organizaciones muy despreciadas en Colombia y que son fundamentales para el éxito de una sociedad. Una federación o una asociación de profesionales o una federación de organizaciones, ¿qué es lo que hace? Tiene el poder de convertir las políticas macro en situaciones micro. Y entender los problemas micro para convertirlos en problemas macro. El no apoyar a las federaciones, las confederaciones, las asociaciones, los clubes, etc. Es una de las grandes fallas organizacionales que tenemos nosotros. Entonces, el decisor, el presidente quiere hacer una política de vivienda y estirar su mano hasta el Caquetá para entregarle la casa a Doña Luisa. En vez de utilizar organizaciones intermedias que pueden leer lo macro y lo micro y lograr hacer las cosas bien hechas. Las organizaciones políticas, el no tener partidos es uno de los problemas graves. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido, creemos que la política es la ciencia del poder. La política no es la ciencia del poder. La política es la ciencia de crear convergencia de intereses. Por eso un papá, para manejar una familia, necesita política. Porque es que armar un paseo con adolescentes es muy complicado. El uno quiere ir a Miami y el otro quiere ir a Leticia. Entonces, la cosa es un poco complicada. ¿Cómo generar convergencia de intereses? Si no hay convergencia de intereses, no hay paseo. Las iglesias para todos los aspectos de la trascendencia. Y los medios de comunicación, que es el lugar donde uno adquiere el problema, el significado y el sentido. Una sociedad es sana y coherente cuando los diferentes espacios o contextos de aprendizaje y socialización están orientados hacia el mismo proyecto ético de dignidad humana y cuidado de la vida. Cuando cada espacio de socialización tiene una dirección diferente, la sociedad se fragmenta y se dispersa socialmente. Lo que pasa entre la escuela y la casa. En la escuela le enseñan que todos somos iguales o que la democracia. Y en la casa le dicen no se meta con los negros. Entonces, los dos espacios no tienen la misma convergencia de intereses. Que sería como esto. Todos los espacios de socialización orientados hacia el mismo proyecto ético. Uno, al proyecto ético de la constitución, el Estado social de derecho. O sea, que el Estado y la ciudad existen para el ciudadano, no al revés. Al proyecto ético de dignidad humana, que es el proyecto ético de la especie humana hoy. Y a la ética del cuidado, que es el nuevo paradigma de la sociedad. O aprendemos a cuidar o perecemos. Al planeta no le va a pasar nada. Es a nosotros. El paradigma del éxito está terminando. No es posible con el paradigma del éxito, de la acumulación, del poder y del dominio que sobrevivamos en este planeta. Al planeta no le va a pasar nada por el cambio, por el calentamiento global. Va a seguir girando cuatro mil millones de años más alrededor del sol sin nosotros. O nosotros aprendemos a cuidar. Volvemos a cuidar un paradigma o no tenemos derecho a estar como especie sobre el planeta. Hay que aprender a invertir. Invertir en hacer de cada espacio de socialización una promesa de valor respecto al proyecto ético. Que todos los espacios estén orientados a la vida, a la dignidad y al cuidado. Invertir para crear organización y articular capital social e invertir para diseñar agendas colectivas. Muchas gracias. 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 Gracias.